que onda viejo como vas todo va bien loco hay que echar una vuelta de esquinear un poco venga venga que todo va bien echarnos aquí un purazo loco qué tal don víctor cómo va ahí echando la vuelta validando ahí todo el territorio loco si podemos carnal te estás ojnando ahí el el cell phone vale esa porquería me va a dañar los pulmones me va a dar cáncer no es la droga eso no tengo que cuidar mi vida tengo que empezar a mejorar ok que esto también, pues, tengo que dejar esa cosa, no te quiero dejar abandonar, bebé, pero me vas a arruinar los riñones y después voy a andar ahí quejándome que tengo dolores y no, mejor no, te voy a dejar a un lado, lo siento, adiós, tengo que empezar a cambiar mi estilo de vida y nada, ¿qué tal doña Marce? Sí, aquí descansando un rato, el trabajo, los estudios y tantas cosas, usted que no se cansa, es bonito estar aquí en la colonia, en el barrio y disfrutar un poco del ambiente, despejarse la mente, venir a sentarse un rato, ver a la gente pasar, sí, no se preocupe, cualquier cosa que estamos, que le vaya bien, me saluda Juanito, adiós, sí, ¿qué tal Pepe? Órale, qué bonito es estar aquí y disfrutar de un tiempo, llega la bola, llega la bola, órale, no fue nada, ahorita no, eso ando malo, de una a mi pierna, si me ponga la otra, le damos la chamusca, sí, órale, con cuidado, sí, qué buenos tiempos, qué chulo tu chucho, colocho, qué raza es Juan, speedwood, qué nítida, me llena, es el color, qué es hembra, macho, sí, hembra, sí, tiene razón, de raza pura, es bravo vos, no, qué lindo, cuídalo, dale comida y todo, gracias vos, gracias, 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 me vale, que me da bien, hola, hola, ¿hasta cuándo te dejas ver tú? Sí, mira ahí pues solo trabajando y chambeando ahí, echando al, sí, tú sabes ahí que, saliendo adelante, pero me dio gusto verte, qué linda estás, cuídate, adiós, la mujer esta, la admiro bastante, la quiero mucho, ojalá que le vaya bien el aviso, bueno, hola, canche, hola, adiós, canche, adiós, ay, qué bonito patojo, qué bonito estar aquí en la colonia, descansando con los cuates, recuerdo cuando me sentaba aquí con todos mis amigos a pasar el tiempo a jugar la tenta chao, tenta fruta, aguas limpias, atrapadera, ah, qué buenos tiempos esos, tenta pelota, escondite, la botellita, ay, no, esa es esa parte, recuerdo cuando se iban a meter los carejones con las huisitas ahí, controlar a tu chucho, va a morder a la gente ahí, tener cuidado, eso no se hace, man, sí, sí, no, peligroso, señor, que vaya a agarrar algún niño o algo, no, hombre, eso es tener así precaución, hay que tenerlos con precaución, con su arnés o algo ahí que no, no puedan morder, está bonito y todo, pero con cuidado siempre, verdad, sí, no, no, muy peligroso, escuche, mire cómo va ahí el chavo ese, no, por eso mejor, peor, no, no sacarlos, guardaste, sí, bueno, no, no queda pena, que le va a dar, tengo una gran picación de nariz, me va a dar, 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 se va a se amar, chaval, 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 pero nada, que, vamos a darle, bueno, me voy a ir a mi casa, ya es tarde, así que, qué lindo ya descansé un buen rato por acá, me voy a ir, si ustedes recuerdan esas veces que se juntaban con sus amigos, con sus mejores amigos, con los patojos de la cuadra, cuando iban a jugar agarradera, cuando salían y tanta chao, tanta pelota, agua limpia, agua chuca, déjenmelo saber en los comentarios, la verdad que, qué hermosos momentos, qué, qué grandioso era esa época de niño, esa época donde íbamos a correr, y que no se les apague ese niño que llevan dentro, sigan siendo personas humildes, deseándoles el bien a otras, y teniendo precaución cuando saquen a sus perros, siendo amables con todas las personas, así que nos vemos en un próximo video, déjenme su like, suscríbanse a mi canal de YouTube, o si están acá en Facebook, del infólogo a la fanpage, me encuentran como Armando García TV en cualquier plataforma, o con el hashtag ArmandoGTV- nos vemos, hasta la próxima.